El gobierno norcoreano liberó este sábado un turista estadounidense detenido durante más de un mes bajo acusaciones de espionaje. Merrill Newman llegó este sábado a Beijing, la capital china, en una nota emitida por la Agencia Central de Noticias de Corea. Las autoridades de Pyongyang anunciaron su decisión de deportar a Newman de 85 años a Estados Unidos, tomando en cuenta su arrepentimiento por el crimen cometido, su avanzada edad y su estado de salud. Newman agradeció la tolerancia del gobierno norcoreano. Gracias por ver el video.